Desde Deporte y Salud, los mejores consejos de la doctora Patricia Sangenis. Recuerde que siempre algo es mejor que nada. Cuando va pasando el tiempo, vamos perdiendo fuerza, no solamente porque no utilizamos los músculos, sino porque década tras década vamos perdiendo masa muscular. Si no hacemos algo, vamos a tener cada vez menos músculo. Pero si hacemos algo, podemos conservar el que tenemos y además ganar músculo. Pero sobre musculación vamos a hablar en otro momento. Hoy quiero mostrarles ejercicios muy sencillos, porque esto de no tengo tiempo o no sé cómo hacerlo, bueno, yo voy a estar pensando que le estoy hablando a mi papá y le voy a decir, papá, subí los talones que te ayuda a fortalecer mucho las piernas. Entonces, Luciano, simplemente eleva los talones. Y ahora girás y si estamos con poco equilibrio, vamos a tomarnos de la silla. Ese ejercicio empiece por tres repeticiones. Mire qué poco le estoy pidiendo. Tres repeticiones. Fíjense, a ver, hacelo de espalda. ¿Cómo se marcan los gemelos del profesor, de Luciano? Esto mismo está ocurriendo cuando usted hace este ejercicio. No se marcarán tanto, pero sus gemelos y también todo el aparato de sostén, el resto de las piernas que están coordinando, que esos talones queden elevados, está trabajando. ¿Y sabe qué está haciendo? Le está diciendo, a sus células musculares tienen que quedarse, no tienen que perder músculo. Es como un mensaje del cerebro a los músculos. Gana fuerza y mantiene el músculo. Y de a poquito, usted va también a ir notando que se van marcando. Dependerá de cuánto músculo tenga, de qué grado de debilidad, de cuánta grasa tenga encima del músculo. Entonces se note menos, pero va a notar que tiene más fuerza. Mire qué sencillo. Ahora, haga diez repeticiones de estas y dígame si no siente que trabajaron los gemelos y prácticamente todas las piernas. Un ejercicio muy sencillo. Ahora, vamos un poquito más avanzado. Vamos a una semisentadilla. Primero de frente, con coordinación de brazos. Podemos poner las manos así, podemos trabajarlas ahí. Lento, lento, porque esto es lo que trabaja la coordinación y el equilibrio. Lo mostramos de costado, Luciano. El mismo ejercicio, para que se vea bien de costado. Lo pongo aquí atrás. Semisentadilla. Muchas veces le he hablado, pero quiero seguirle diciendo, este ejercicio, diez repeticiones, usted puede hacerlo. No tiene equilibrio, agárrese de la silla. Tómese de la silla. Semisentadilla. Tomado. Y recuerde que si está con muy poco equilibrio, a ver, Luciano, nos damos vuelta. Tómelo como punto de referencia y siéntese. Te sentás. Te sentás y te volvés a parar. Ahí. También hacemos una semisentadilla, pero sentándonos. Ahora la vas a hacer, yo mantengo la silla, pero no tocas la silla. Ahí está. Lo está tocando. Lo tiene como punto de referencia por si pierde el equilibrio, por si trastabilla, por si la coordinación todavía no es completa, por si se cansa. Y cuando ya esté entrenado, ahora ya le saco la silla. Ahora, Luciano. Por ahora, aquí terminamos, pero vamos a mostrar ejercicios funcionales. Aquellos que trabajan varios grupos musculares al mismo tiempo, algunos poliarticulares y además que cuidan justamente las articulaciones, los músculos, los tendones, la columna. Es uno de mis aparatos preferidos aquí en Deporte y Salud. Descubra en Open Door el primer resort de campo y polo de la Argentina. Enmarcado por una añosa arbolera de eucaliptus, su diseño arquitectónico neocolonial, con sus galerías y balcones, reproduce el ambiente de las grandes casonas del campo argentino. Polo Resort, la perfecta armonía entre el confort y la naturaleza. Estamos aquí en la casa de la gran diseñadora Morín Dinar, nacida en Egipto, nacionalizada argentina por elección, que cuando era pequeña jugaba en el taller de su abuelo en Alejandría y hoy viste a las mujeres más famosas y ha ganado premios internacionales. Si vos tuvieras que elegir un color, un color que te defina, ¿cuál elegirías? El negro. ¿El negro? El negro. El negro y también te voy a decir, me encanta el negro y el blanco, el crudo. El crudo me fascina para verano, me encanta vestirme de crudo, pero bueno, me gusta mucho el negro, es el color que me siento muy identificada. No te digo que fue de siempre, pero creo que hace más de 20 años o 22 años que solo me he visto de negro. A veces que otra vez me pongo algún color, me encanta el colorado, por ejemplo. Son colores que me gustan, que me gustan jugar, me gustan todos los colores, pero para mi persona no. Yo creo que yo soy una persona que hago un servicio para las mujeres, no solamente mujeres, sino también sabés que hago algo de hombres. Me gusta diseñar, me gusta crear y me gusta hacer, digamos, yo creo que no soy más que una estetista, llamémoslo, de la moda, que en este momento es lo que yo me dedico, pero podría ser un cuadro, como sé pintar. Arte. Tengo cuadros pintados y he hecho exposiciones de arte, digamos, participados. Llegamos al fin del programa de hoy, y los esperamos la semana que viene con más propuestas de calidad y calidez. Chau, chau.